hola muy buenas queridos almárzigos, bienvenidos a mi canal, soy LomichoLarca y estamos en un capítulo nuevo de Civilization y en el último capítulo, para el que no lo recuerde y que ya de hecho hace bastante tiempo, declaramos la guerra a Japón, porque me estuvieron dando bastante bastante gorduros con el tema de la religión, que querían convertir todas nuestras ciudades, de hecho, fíjalo ahí está, está en el budismo, está también, bueno la capital no, pero está ahí, está por ejemplo sí, está no, en fin, nosotros vamos a ir contra ellos, vamos a intentar molestarlas bastante, vale, y si le robamos alguna ciudad o algo, pues haría de puta madre, y luego vamos a intentar recuperar nuestra religión, vale, que tenemos una religión por ahí, pero ahora mismo no me acuerdo, en fin, vamos a pasar de turno, vale, para ver qué hacen, y bueno, estaba la cosa complicadilla, pero bueno, vamos a intentar que no nos jodan bastante, está andando con esa catapulta, a ver, van aquí estos que están medio muertos, pobrecitos, pero no lo van a matar, eso está bien, eso está bien, muy bien, bueno, ahora me matan aquí y ya está, vale, joder, sí, soldado con espada, bueno, tengo hierro, así que puedo hacer más soldado, de hecho, aquí viene un tic de agasapado, que pegan unas hostias como panes, y esto, bueno, sí, que hemos perdido una hostia, y se ha creado puesto en la valeta, ok, y esto, el imperio japonés ha roto la promesa de convertir en tu ciudad, ah, guay, 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 siempre está guay eso, vale, pues tú, a ver, cómo lo hacemos, tú, si atacas aquí, qué pasa, te lo cargas, no, pero este sí, no, puedes atacar ese, pero, he dicho que ataques ahí, no que te pongas ahí, y tú, a ver, si te pones aquí, puedes atacar, a este, mejor atacar ese, y tú, si te vienes para acá, lo petas, ok, tú que te estás curando, ¿no? y tú que vienes de camino para allá, ¿vale? ah, vale, una ruta comercial, aquí tenemos una ciudad también, que no sé yo qué me darán, hay alguna de estas que quiera, un cuerpo diplomático, con, eh, la valeta, que quiere, reclutar a un gran artista, Francia, por aquí, aquí hay nada, a ver, tú, no tienes misión, nada, en Estocolmo tiene misión, un corsario, un guay, alfibar, no quiere nada, diamante, tampoco no, bueno, bueno, de momento no hay, si, ciudad, que requieran, y listo, así que vamos a ir, con la que más cositas nos ve, 12 por distrito, en Farin, no, Washington, o Washington, está más cerca, unidad, pero ahora gané, esto, esto que estaba haciendo, no sé si estaba volviendo, o estaba intentando, dos andes aquí, esta zona también, pero bueno, vamos a hacer así, vamos a poner la cámara aquí, ahí va, ahora es para que brito, te has sido juntos, el mundo conocerá la verdad, ahí, Cleopatra, no sé de capa, pero tiene el sol a la parte, de hecho, creo que acabamos con Cleopatra, ¿no? estaba por aquí abajo, o será que tiene una ciudad por ahí, a ver, no, no me matáis a este hombre, soy buena gente, parece que va a aguantar, está bien, me ha quitado bastante, me ha quitado bastante, el cabrón, vamos a ver si podamos con ello, y bueno, acá se va curando, poquito a poco, a la estuvo, ahí está, me ataca a esa gente, hay un colono, no sé para qué, pero tengo un colono, a ver, esto, vale, perfecto, es fuerza a distancia, con parte, así, más ataques yo quiero, y ahora tú, ¿puedes atacar aquí? no, vente para acá, vente para acá, he dicho, el colono, ay, ¿dónde plantamos nosotros un colono ahora, tío? no sé si plantarlo aquí, de camino para la otra ciudad, aunque, a ver, aquí sería una tontería, hacerlo en agua, y yo lo que quería era petróleo, ¿no? pero no sé si lo había investigado ya, la verdad, a ver, vamos a ver, árbol tecnológico, venimos para aquí, petróleo, ólgura, no tengo petróleo todavía, ¿verdad? ¿dónde está el petróleo? aquí está, el carbón, ¿no? ok, el petróleo, por aquí, nada, ólgura, nada, pues no sé dónde está, no sé dónde está el petróleo, porque aquí abajo no está, yo quiero petróleo, tío, no, esto es, vamos, esto es lo básico, pues no sé, pues entonces, no sé si mandarla por aquí, en plan, que vaya para el agua, que de hecho tenemos un barquito, ¿se puede mejorar o no? vente para acá, pues no sé, ahora ya veremos qué hacemos, y esta ciudad tiene capacidad, bastante, servicio es lo que necesita, un servicio por ocio, con cuatro tumbres, perfecto, tenemos también esta ciudad, que, lo mismo, necesita servicio, el acueducto, va a ahogamiento, no quiero, quiero servicios, loco, aumenta la fuerza, vale, vamos a hacer la muraña, why not, y este, que venga para acá, más, me da esperador, de aquí, en, el colono, ¿dónde? el colono, tipo aquí, es un colono, quizás puede ponerlo aquí, no me acuerdo, una cabeza llevo, un yeso, ya está, vale, fuera para allá, no sé, a mí la me recomienda aquí, no me diga esto, aunque hay más, y no me fío, de que sea un puto charco, pero bueno, vamos a mandarlo para allá, y que sea lo que tenga que hacer, y un trabajador, el trabajador, si es verdad, que creo que viene por aquí, ¿no? eh, ayuda a esta gente, a ver, como estáis tú, crecimiento, a ver, esto se miraba aquí, no, está bastante bien, es verdad, es que sin nada, pues, joder, aquí he hecho un trabajador, y aquí de hecho tengo otro, no, pero yo voy a construir una muralla, tío, estamos locos, vente para acá, que ahí, por visto, necesita gente, y tú, pues, vente aquí, y luego vas a apoyar al otro, y vamos a seguir por aquí, dándole caña a esta gente, y somos capaces de acabar con ellos, mirad que vienen por ahí, con más apóstoles, tío, que por culo, van con los apóstoles, por Dios, a ver, están andando ahí, un poquito, y por ahí arriba también, madre mía, ya no hay razón de la catapulta, o el culo no era para el salitre, creo que el culo no era para el salitre, creo que el culo no era para el salitre, vale, vale, gremio, ya hemos desbloqueado esto, a ver que nos dan, pues nos dan, 5 de ocupación por adyacencia de los distritos del centro comercial, tengo más dos de alojamiento, no me interesa mucho, siempre que por la ecuación, por la esencia de zona industrial, tampoco, y dos puntos de gran mercader, no, no me interesa, tú sin embargo, me interesa que te venga aquí, ¿y tú? a ver, ¿qué tú? ¿esto que es Ansiba? ¿qué pasa? ¿que no está? ¿están en guerra con nosotros o qué? pero si no, son amigos de esta gente, ¿no? sí, claro, son susadanos de Japón, bueno, normal, normal, elegir principio, vamos a ver que nos ponemos por aquí, ok, humanismo, cuerpo diplomático, creo que vamos a hacer esto para poder declarar bastantes tipos de guerra, esto, ¿quién, quién, quién? a ver, tú, vente por aquí, o sea, esto, la ciudad necesita más cosas, muy bien, tú vas a, hasta acá, a esta gente, y así los matas, ah, vale, iré a la catapulta, yo pensando que eran los arcaros, pues menos mal, porque, los arcaros los voy a reservar para acá, aunque no los mataba, pero este, os voy a dejar casi muerto, y así, en el próximo ataque van a morirse ellos solitos, y tú, vas a atubar, y tú, si, costúlleme aquí una cerradera, sí, y haces más producción, y tú, pues, nada, vente por aquí, que vas a acompañar a los trabajadores que mandé para arriba, o no mandé a nadie, mandé a nadie, al final, bueno, está igual, y el barquito, nada, que vengo para casa, madre mía, Roma, la que tiene que liar, lo que tiene que liar Roma, tío, no veas, no veas, a ver, tú, puedes llegar, a moverte hasta aquí, hay mierda, yo había usado eso para atacar, y no lo he hecho, ya puede, estoy muerto, creo, ah, se ha ido, se ha ido, bien, 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 vale, poquito a poco, ahora vamos a plantar, y vamos a tener salitre, que eso nos va a dar, es como pólvora, ¿no?, para hacer nueva unidad, y ser más fuerte, tú curate, tú vente para acá, tú, 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 almela cerradero, que suba la producción, ¿verdad?, tú ponte ahí, por si puedes atacar a quien sea, tú, te vienes aquí, y desde ahí, y desde ahí ya puedas atacar, y ataca a esta catapulta, eso es, una catapulta menos, perfecta, tú, curate, tú, tú, por aquí, y, y, por último, necesita, más loja nieto, vale, y hemos dicho que, bueno, aquí había uno para atacar, pero ya no está, así que ya mismo es nuestro turno, de atacar, así que poquito a poco, vamos a ir a por allá, tenemos que darle escándale a la boca, pues, es que vienen con los caballos, yo no he visto tantos caballos que sacan, vale, vale, me han matado al bicho ese, ahí, vale, pues nada, no pasa nada, hay un nacimiento de agua, esto chulito, esto porque está así, no necesito, debería haber hecho, el revés, pero bueno, ya está hecho así, tú, nada, vamos a hacer turno, este, aquí va último, a ver, necesita los ambientos, hasta ahí, vale, pero, tío, yo como te doy alojamiento, tío, la muralla no da alojamiento, y tú, te vas a venir para acá, y me ha parecido ver aquí, en efecto, me acabo de quedar muerto, chaval, están atacando a mi capital, no te digo nada, y te lo digo todo, no te digo nada, y te lo digo todo, pues, no es más que viene este por aquí, que hay algo ahora, me decía yo que estábamos tranquilos, me están atacando, y yo no me he dado cuenta, por donde han entrado, por arriba, cabrón, me ha hecho, que ahora tengo todas mis unidades aquí, y ya yo, pues, están campantes por aquí, por mis tierras, madre mía, madre mía, vamos a ver, joder, van a por mis tierras de esto, porque saben que dan una hostia, que el carajo, pero bueno, ahora hago mis tierras aquí, y les ataco, y esto, y esto me puede atacar, tío, a ver, a ver, ataque a distancia, no, tú vas a atacar aquí, y tú, vas a atacar, aquí, perfecto, y ahora tú, vas a atacar, aquí también, se ha quedado, no, la ha matado, la ha matado, es que veo ahí moverse algo, pero es la mina, eh, vale, ahora tú, vas a fundar una ciudad, eso, eh, y, vas a hacerme, muralla, por qué no, a ver, tú, de qué vas, tío, tú, pégale al caballo, a ver si te lo cargas, esto le da, esto le da, lo voy a hacer aquí mismo, o aquí, eliminará el bus, que no, eso lo hacemos aquí, así, y ahora, Cincinnati, necesita servicio, esto no da servicio, no tiene muralla, que tiene muralla, ¿no? y el acueducto da, son muchos turnos, molino de agua, y el trabajador, que aumente la producción, aquí, elegir producción, ahora sí, monumento, para que amplíe la frontera rápido, unidad espera órdenes, a ver, que puedas hacerme, matar a ese, por ejemplo, eso es, unidad espera órdenes, creo que no te vas a quedar ahí, tú, te vas a venir aquí, y tú vas a atacar, a los caballeros de ahí, que, están dando por culo, pero vamos, y tú, vente, por aquí, y vas a atacar luego, a los caballeros de eso, que también me están molestando, y sigue el segundo, vamos a ver, si somos capaces, de cargar, no toda esta gente, hay un meta, que me puso catapulta, 13 daño, me atacan con los caballeros, yo creo que se han hecho más daño a ellos que yo, a ver, 43 de daño, claro, y yo 22, y esto, vuestro pueblo se siente demasiado cerca, había pensado buscar tierras por otras partes, ¿qué dices? pero si ahí donde he puesto la ciudad, estaba todo lajo de ti, chavalote, si estás aquí, ¿y tú dónde estás? estás aquí, ya tomas por culo, madre mía, ¿dónde vas por aquí con esto? bueno, esto lo puedo mejorar, a, salitre, vale, para mejorarlo necesito salitre, salitre casi que tengo ya, así que, vale, vamos a ver, vamos a pensar el ataque bien, le voy a dar a la catapulta esa, con ese de ahí, tú, le vas a dar al caballo, sin jugártela mucho, tú, te vas a jugar, bastante la vida, frente para atrás, y tú, puedes atacar, a ver, si atacas al caballo, te lo cargas, y a la catapulta también, pero me interesa más al caballo, y luego en el siguiente turno, matamos a la catapulta, ahí está, y tú, aquí no puedes hacer nada, vente para acá, ya lo podrás hacer, y esto que te ha roto, un campo, ah, esto está recuperando el campo, ok, vale, pues nada, siguiente turno, tú armé la cerradero, que le hagas producción a esta gente, tú, te vas a pillar a caballo, y tú, ¿qué puedes construir aquí, aparte de una muralla? La fuerza de defensa, para la unidad ocupante, ¿por qué no? Ah, venga, hazla, pero, una tontería, tío, cae con una gran muralla ahí, ¿no? No sabe nada, pues vaya mierda, muralla, tío, para eso haces las murallas, chaval, vaya desperdicio de, vaya desperdicio, preparados para la guerra, vuestro ejército, no se tendrá ante nada, ¿te me ha declarado la guerra? ¿serás cabro? Claro, ya estás aquí, claro, claro, ¿qué te parece a ti? Estoy yo en guerra, y ahora llegas tú, me la declaras, ¿no? ¿listo? Bueno, bueno, ¿cómo se está poniendo esto? Vale, pues nada, pues nos vamos para atrás, y vamos a ir a darle por culo, para mí, tú vente para atrás, tú vente, a ver, esto que hay, voy a atacar aquí, tú vente para abajo, tranquilamente, ahí está, la valeta de la guerra, pues son amigos míos, ¿no? unidad en espera de órdenes, tú, unidad en espera de órdenes, tú, unidad en espera de órdenes, tú, por favor, es que, es que, me ha jodido vivo, eh, me ha jodido vivo, hasta que ahí, va a ver, bueno, pero los piqueros le hacen bastante daño, a los, a los caballeros, siguiente turno, madre mía, voy a ver, si puedo comprar, alguna unidad, constructo, combatidor, ariete, un jinete, venga, venga, vienete, why not, a ver, ¿qué puedo hacer con un jinete? madre mía, la de sorpresas que da el maldito juego, eh, aquí puedo atacar a, a la romana, madre mía, la que me está aliando entre los dos, entre el Japón y el otro, madre mía, una cantera en Cincinnati, bueno, eso básicamente es por aquí, una cantera de yeso, está bien, la cosa, esta catapulta para abajo, este, nada, tú curate, el caballero este por aquí también, tú curate, tu ataca es el reventar en la boca, ahora ataca, ahí está, tú, y antes de que se me pase, no, la ciudad esta primero, a ver, ahora, ahí, ataca a esa gente, que nos vayamos haciendo daño, vale, vale, entonces tú, te vas a ir aquí, a París, guay, unidad, unidad que espera órdenes, pues, jodas, este no hace nada más que sacas caballo, por aquí arriba, tiene la tuya, tú, vente para acá, tú este no puedas atacar, ¿no? porque ahora es cuerpo a cuerpo, pero a este sí, y tú, vas a atacar aquí, y este, intento huir como sea de ahí, me interesaría mucho que vinieras aquí a coger, salí 3, pero ¿cómo pasas tú para allá? voy a tener por aquí, este trabajador, pues, más de lo mismo, vente por aquí, repárame eso, y, baltimore no tiene muralla, tío, ¿qué me estás contando? párame una muralla, tío, pero por eso no puede atacar, porque no tiene muralla, básicamente, un trabajador, me va a hacer una muralla, y en el siguiente turno, esta gente va a venir a por esta ciudad, esta Catalina de Medici, que creen que soy una persona belicosa, tío, ¿ahitrajano qué? joder, que me están dando ahí por el culo, y el otro también, ¿qué me estás contando, tío? yo lo me defiendo, esto ya se tiene que curar, esto ha sido demasiado ya, y encima ahora viene el otro, vale, ahora atacan a mi barco, la catapulta, muy bien, sí señor, eso siempre está guay, esta partida, esta partida se está yendo al traste, pero vamos, se está yendo al traste, pero vamos, 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 vale, investigamos la educación, y tenemos un enviado, que lo vamos a mandar, que lo vamos a mandar, y me gustaría hacer lo de, de alguna acta, de topol, bueno, pues sí, de topol, lo mismo, a ver, tú, caballito, caballito le eres, vente para acá, tú, lo mismo, vente por aquí, no me interesa, no me interesa, esto sí me interesa, un ascensor, y le vamos a dar, eso, y lo que le voy a hacer, bueno, ya no puedo hacer nada, porque básicamente, he gastado su turno, y tú, pues, ataca a ella, para cada flash, nada, ¿no?, buscar un puto barco, de mierda, vaya, pues, maldito barco, pues nada, este tira para allá, esto que hice, vale, y un montón de guerra, que no me interesa, que me interesa mi guerra, tú, cárgate eso ya, hombre, vente para acá, eso es, otra unidad, este campesino, vente para arriba, este campesino por aquí, puede disparar, a todos, pero va a disparar aquí, aunque no alcanzo, este campesino, se va a intentar colar por ahí, aunque lo vea difícil, y siguiente turno, veremos, a ver si no me lo roba, este tiene aquí un colono, que me interesa bastante, la verdad, pero bueno, vamos a ver que podemos hacer, vamos a ver que podemos hacer, vale, hemos perdido ya, el ballestero mágico muerto, y el barco mágico, también va a morir, si es que no le hemos hecho nada de daño, a esta gente, y bueno, han venido por mis catapultas, muy divertido, que he dañado, trajano como ha venido por mí, que rata, por Dios, y le dejé una ciudad, le dejé Washington a huevo, cuando fuimos a pueblo, a Estados Unidos, me canto, en serio, que rata, por Dios, que rata, han dejado esta unidad, he echado mierda, me han dejado, he echado mierda, estoy muy bien, estoy muerto, pero ya vamos, pero muerto, elegir producción, a ver, unidades, maravilla, unidades, colonos, constructos, batidarios, arientes, caballeros, esto, ¿no? o piqueros, eso, esta unidad, no puede ascender, porque ya se ha movido, tú, caballero contra caballero, me interesa atacar, o no, si, bueno, una pelea de caballeros, toda divertida, tú, mira, te vas a venir aquí, y tú, te vas a venir para abajo, vamos a intentar hacer algo, con esta gente, unidad, espera, órdenes, sí, el, tipo este, tira para arriba, que vienen a por ti, tú, hasta que así puedas, por aquí, a los cabritos, tú puedes atacar aquí, y no, no, te lo pones ahí, este, tringa para arriba, tú también, y tú, tringa para acá, esto, ¿qué es? vale, no le está gustando nada, lo que está pasando, básicamente, y este, fíjate, que se está metiendo en lo mío, Japón se está metiendo en donde lo llaman, ua, que ha hecho trajano, básicamente, básicamente, nos están dando por detrás, porque me estoy quedando sin unidades, sin oro, sin nada, vaya, vaya, y con fe no puedo comprar unidades, pues no, madre mía, madre mía, el caballero va a morir, pero vamos, va a morir, pero vamos, tres caballeros contra uno, tío, ¿qué quieres? ¿qué esperaba? ahora eso sí, las catapultas ahora te van a dar, pero a ver, o espero que te den, o que si no, vaya a parte, vale, me toca, vale, pues tú vente por aquí, tú no sé, pero curate, tú no sé, pero ataca, ataca a ese, matalo, hazme el favor, eso es, elegir producción aquí, obviamente, unidades, ¿qué unidades? caballero, caballero, ya se es piquero, ¿no? piquero, caballero, ¿no? sí, nos lo recomiendas ir a por largo, tú ataca aquí, tú ataca aquí, o espera aquí, a ver, tú que haces aquí, tú curate, tú metete para allá, tú ataca a esa gente, vale, lo han matado, eso es tal, tú metete aquí, que no te hagan nada, tú ataca por ahí, vaya haciendo ahí un poco de daño, eso va, y duérmete, y la galera, curate, se va a matar por ahí, venga, que poquito a poco, podamos aguantar, y no nos quita ninguna ciudad, que eso me dura ya bastante, podamos aguantar, siguiente turno, esto, no es captapuntas, vale, no la puedo, no la puedo hacer nada todavía, y vamos a pasar siguiente turno, a ver qué nos hacen, a ver, a ver, vale, vale, si no puedes atacar, vente ahí verás tú, cómo hay desiguales, contra los legionarios, más o menos los legionarios, como guantantil, ese por ahí, y ahora vamos a atacar aquí, a punto de mí, madre mía, madre mía, estamos aguantando, como unos campeones, hemos roto, hemos perdido varias unidades, pero estamos aguantando, tú vente para acá, tú duérmete, siguiente turno, no, tú quiero que hagas unas cuantas cosas antes, a ver, tú, no, quiero que, a que no pueda atacar aquí, puede atacar a esa gente, vale, y tú, atácalos también, y cárgatelos por favor, vale, perfecto, tú, que pasa aquí, más de lo mismo, tú, ataca aquí, menos más que he dicho las murallas, tío, si no tuviera las murallas, no podría atacar, entonces, menos más que las hice, menos más, menos más, y tú también ahí, y matamos a otro, perfecto, alguien más que quiera morir, sí, por aquí, a ver, joder, que me da un movimiento raro, tío, a la base le pico, a ver, a otro caballero menos, madre, como están cayendo los caballeros, como están cayendo, quiero, eso, y allí, perfecto, como caen, chaval, como caen, como caen, este piquero de aquí, quizás, puede hacer una patralla, y si se pueda venir hasta aquí, hay, en el siguiente turno, ¿no? y esto, no tiene movimiento, o qué pasa, dice que la puedo, subir de nivel, ¿no? pero no puedo, pero es una cosa muy rara, en fin, vamos al siguiente turno, que la estamos aguantando, bastante, bastante bien, se me ha colado un caballero, japonés, sí, ya sé que tiene ascenso disponible, y uno queda, y bueno, esta ciudad está atacando aquí, de esta ciudad, estos caballeros, están atacando en esta ciudad, que bueno, tenés que venir a defender, pero ya, pero ya, que no sé, qué es lo que tiene, que tanto le gusta, pero bueno, esto, ¿eh? no, de ahí, cachos de ciudad, o algo, bueno, esto es de bastante jodía, ¿eh? a ver, tú, aunque estés, tú eres la del ascenso, ¿no? a ver, te voy a defender, se fucha combate, contra defensa, de tristeza, o entre unidades terrestres, ok, tú, intenta cargarte, a este ya, una, verdadera vez, por favor, gracias, gracias, espera ahora, eh, tú, lo que quiero que venga, es hasta aquí, así que, tírale ya, tú solito, a ver, tú, quiero que ataques ahí, y que mates, eso, a esos caballitos, vale, por aquí, igual, por aquí, ¿qué tenemos? pues nada, tú, vas a morir, como que yo me llamo, lo que, va a ver, si quieres, te quiero que venga, detrás de estos colonos, para ver si los conseguimos, y esta ciudad, aquí, va a matar a esos caballeros, y si esto, se diera prisa, pues mataríamos a eso, pero, como no se está dando ninguna prisa, pues puede que perdamos, esa ciudad, y aquí, pues vamos a crear monidades, eh, torre de asedio, dos, jinete, nocturno, batidor, ariete, y que erodía, tigre, creo que va a ser un ballestero, eh, y esta, ¿por qué no puedo curarla, tío? Estará curándose, o sea, no sé por qué, pero no me dejaba, esta ciudad que no se está defendiendo, y si compro una unidad, voy a tener que comprar una unidad aquí, para poder ascenderla, aunque van perdiendo salud, poco a poco, de verdad, pero, no es suficiente, para que se muera, ok, una investigación más, al por tecnológico, y vamos a hacer, cartografía, toda la unidad embarcada y navales, pueden viajar por casillas del océano, bancas, imprentas, a ver, tácticas de asedio, ten dos bombardas, vamos a hacer esta, porque las dos bombardas, las voy a conseguir dentro de poco, y vamos a atacar aquí, tú ataca ahí, y tú, en cuanto puedas, atacas también, y tú, intenta venirte por aquí, a ver si le rendemos aquí algo, en Cincinnati, puedo crear algo, rápido, no, no puedo crear nada rápido, y comprar, no puedo ver, madre mía, un batido, no hago nada, tío, vamos a reparar el campo, y ya está, lo vamos a ver, tú, eh, vente por aquí, catapulta, que necesite esto, para cancelar, ahora sí, puede atacar, puede atacar después de moverse, perfecto, y tú, qué pasa con tu rollo, vale, vamos a evolucionarnos, y el siguiente turno, se van a venir para acá, a intentar salvar esta ciudad, que no está cayendo, pero bueno, le está cayendo lo del pulpo, eh, si aguanta cuatro turnos, la podremos ganar, unidad, espera, ahora no se me voy esperando aquí, el barco, a ver, espérate, vale, con la mente aquí, y duérmete, madre mía, es que me está, uno atacándome por aquí, otro atacándome por aquí, por este otro lado, chumpo yo, con estos también, casi muertos, pero no veo, voy a intentar venir con estos lanzaros, por aquí abajo, matar a estos, y luego a estos, porque estos están vivos todavía, los tiempos han cambiado, y ya no necesitamos delegaciones diplomáticas, ahora es importante, vale, ahora necesitamos la embajada, vale, y que me han dado nuevo, a ver, no me han dado nada nuevo, tío, esto, 150 producción para espías, y esto me ha dado uno de oro, no, me interesa más el oro ahora, y los demás no me han dado nada, así que, pues vamos a elegir algo desde el principio, humanismo, iglesia, es que la teocracia no me interesa, en verdad, tío, duplica la fe, no, no quiero fe, quiero esto, vale, pues nada, hemos dicho que íbamos a venir por aquí, tú te vas a meter aquí, y si no hay ninguna ciudad que pueda atacar, atacar, o sea, vale, esa ciudad va a tener problemas dentro de poco, pero en ocho turnos tendremos para defenderla, así que creo que aguantará, vale, entonces vamos a ver ahora con este aquí que pasa, vale, hay un constructor aquí, que no puede llegar a su destino, why not, solamente por aquí, vamos a ver qué pasa aquí ahora, si nos mata, no nos mata, vale, estos me están atacando por aquí, es normal, pero bueno, ahora les damos un poco en la boca, y ya está, ¿se retira? nada, que se vaya de ahí, que si vaya de esta ciudad, que las damas están todas en la zona de ella, vale, vale, vamos a atacar por aquí, y ataca a esa gente, que yo colgo las matas ya, madre mía, que son bombazos, y tú, vente por aquí mismo, a ver, tú puedes hacer aquí magia borrada, y atacar a esta gente, si, ¿no? pues venga, ataca, ataca, ahí está, perfecto, te la has cargado encima, te la has cargado encima, era un crack, gracias, y, piquero, cuando me vale, que te curas, y este caballero, este caballero me va a venir, perfecto, y tú, nada más, unidades, unidades como si no hubiera un mañana, un espía, no quiero espías, quiero, eh, ¿qué quiero, tío? ¿qué quiero? y me encantaría hacer esto, pero es que no tengo saliente todavía, tú, reginete, caballero, caballero mismo, venga, eh, siguiente turno, o no, sí, sigue siguiendo turno, vale, aquí me están atacando, interesante saberlo, ah, y aquí ahora es la paz, ¿no? o no, tú ni que te aseguro, vale, pues, me da caballo, y eso, ¿tienes algo más para ofrecerme, alguna ciudad o algo? ¿y si me vas a hacer Washington? ¿eh? ¿no quieres? ¿por qué no me dejas, tío? tú ni la de locura, es que no sé qué es eso tampoco, pero la voy a aceptar, porque no quiero, haciendo serio, mira, no, el siguiente turno, si acaso, ¿vale? porque sé que te estoy dando para el pelo, y por eso me la has ofrecido, va, así que, la está huyendo ya de mí, porque has visto que metió aquí a este tipo, y has visto, que te estoy haciendo un poquita, ahí, 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 y tú, ataca allí también, me lo dejan medio muerto, y así en el siguiente turno no te hacen tanto daño, es la idea, es la idea, es la idea, tú, que, una mina de que, tío, no, creo que te vengas aquí, aquí, voy a, sí, voy a atacar a este primero, sí, a este, porque está más lajo, y así ya, no va a poder abrir, básicamente, porque no la hemos cargado, luego, aquí en Baltimore, que hemos terminado, la muralla, madre mía, reparar, lugar sagrado, no, 100 unidades, son muchos turnos, caballero, 19, tigre, 17, y reparar cosas, 18, 28, 18, 28, bueno, vamos a hacer un, un tigre de esto mismo, y ahora que tienen muralla, trajanos muertos, a ver, ahí, ¿qué pasa, tío? ¿qué pasa? ¿no me deja? no, yo creo que no puedo, pues no sé por qué, no me deja, tu ataque a este, tu vende por aquí, porque como no me deja, vamos, a los rumas que me la voy a cargar, ya está, voy a por ellos, como no, como si no hubiera un mañana, por traicionarme, ok, tiene estas dos ciudades, pero no sé si tiene más, el tiempo no hemos pasado, pero tela, bueno, pues lo voy a dejar en el siguiente turno, ahora cuando pare, para ver qué pasa, vale, pues lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? porque, bueno, ya nos hemos pasado bastante, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado con, con la pelea, con mis errores, sobre todo, porque, yo no soy un experto en estos juegos, pero bueno, entonces lo mejor que puedo, vale, así que nada, lo dejamos por aquí, y en otros vídeos seguimos, si le dais un like, si os ha gustado, me comentáis cualquier cosita, si creéis que podemos mejorar o tal, y nada, nos vemos en otro, hasta otra, chaito, no, 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 i no, no,